El senador de la Nación, Eber Villalba, junto a otros legisladores, llevó a cabo un conversatorio sobre proyectos y desafíos de la agricultura familiar campesina. El evento se llevó a cabo en la compañía de Toledo Cañada, de la ciudad de J. Augusto Saldívar. Este tema que es bastante sensible, que es la búsqueda de financiamiento para la agricultura familiar campesina. Nos reunimos con productores en el Día del Agricultor y hay una iniciativa que nace en la Cámara de Diputados que yo estoy acompañando también muy de cerca, que es la de buscar a través de un gravamen a la exportación de productos en estado natural, financiar la agricultura familiar campesina. Hoy existe un desabastecimiento de los productos frutos y hortícolas que encarece obviamente la canasta familiar y eso es a raíz de que lastimosamente hoy no se está produciendo, se dejó de producir. En el Departamento Central y a nivel nacional por falta de presencia del Estado. El Estado paraguayo es el quien debe de propiciar y de ver la posibilidad de innovar no solamente en tecnología sino que también en infraestructura. Esta iniciativa que busca el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, con estos fondos, trasladar esos fondos en tecnología, en conocimiento, en asistencia técnica a los productores, eso va a permitir que ciertos rubros que se producen en ciertas épocas del año se produzca todo el año. Estamos muy contentos por haber recibido a los legisladores. Nosotros pertenecemos al Cinturón Verde de Central, con gusto de una de las principales proveedoras de productos frutos y hortícolas en el Departamento Central. Y bueno, tenemos ciertos problemas que van desde el financiamiento, de la producción, tenemos muchos productores minibundiarios, el tema de la comercialización. Y bueno, entendemos que este proyecto de ley facilitaría los fondos necesarios para seguir sosteniendo esta forma de vida de nuestros pobladores, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!